Bienvenido otra vez a la hoguera del rebelde Lo que hoy decida el juez te puede condenar Controlamos lo que haces, definimos tus ideas No hay salida ¡Y viva Perón! ¡Acá estamos! Bienvenides a Discurso de Odio Discurso de Odio es todo aquello que implique dar un dato que ofende a algún turulo, ¿no es cierto? Me están informando que ni bien arrancó el programa, ya tenemos un llamado Ya me imagino quién es porque el tipo está esperando siempre a que sean las 8 de la noche para llamar A ver, vamos a ver quién está en línea Te comunicaste con Emanuel Danan, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Te habla Tito de Villa Santa Rita Tito de Villa Santa Rita, ¿cómo estás? Contame para que llamás el día de hoy Es gracioso que eso sea, que ya esperás a que sea la hora, que espero para que... Tito, todos los viernes arranco acá a las 8 de la noche y lo primero que recibe este programa es un llamado tuyo Hay que hacer la hora para debatir Claro, yo veo que estás esperando, sos como el fanático número uno de este programa No, no, soy el detractor número uno de este programa y llamo para educar a tu audiencia Bueno, vos sabés que del odio al amor hay un solo paso y yo creo que no tengo ningún seguidor tan fiel como vos, Tito Así que contame sobre qué querés debatir, Tito, el día de hoy Siempre te escucho hablar del comunismo, de la violencia que tiene el comunismo Pero no decís nada de la violencia De la violencia del régimen libertario como tuvo Pinochet Ah, Pinochet era un régimen libertario, mirá vos, me estoy enterando en este momento Te agradezco la cátedra de historia que estás dando Imagino que te estás refiriendo a las políticas liberales que se aplicaron durante el pinochetismo, ¿no es cierto? Claro, y de eso no decís nada No, no es que no digo nada, lo que pasa es que una cosa son las políticas económicas Otra cosa es que sea un régimen liberal, no fue ningún régimen liberal el de Pinochet Ninguna dictadura es liberal por una cuestión de lo que es la propia definición de la dictadura Literalmente te coartan todas y cada una de tus libertades, Tito ¿Dónde está el liberalismo en el régimen de Pinochet? Bueno, por eso te digo Y sin embargo vos del comunismo te la pasás hablando de régimen violento como el de Stalin Y bueno, la verdad que nada que ver Lo que pasa, Tito, es que Se puede aplicar tranquilamente sin violencia No, Tito, el comunismo es violento de base a diferencia del liberalismo Vos no ves un régimen liberal tiránico absolutista en Corea del Sur, por ejemplo Cambio del comunismo es violento de por sí desde su premisa Yo te hago una pregunta, Tito Vos sos comunista, ¿no? Socialista, por lo menos sos marxista ¿Vos te acordás de los puntos del manifiesto comunista, Tito? Vos querés decir que se puede aplicar sin violencia del comunismo Por supuesto que sí ¿Cuáles son los puntos del manifiesto comunista? Sí, sí, lo... Mirá, esta vez hice como vos, que siempre, viste, tenés todo a mano Lo tengo acá, te lo puedo leer, si querés Vos creés que yo tengo todo... Yo estudié, Tito, a diferencia de vos No es que tengo todos los datos a mano, pero dale Sí, bueno, bueno, da Vamos, dejémonos de pavada y vamos a lo que nos atañe Bueno, enumerame los puntos del manifiesto comunista, Tito Bueno, tenemos la abolición del derecho de herencia Ahí está Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos Sí, ¿qué sería usted? Centralización del crédito en mano del Estado por medio de un banco nacional Como capital del Estado y monopolio exclusivo Vamos a empezar por... Y tenemos por último la centralización en manos del Estado De todos los medios de transporte Vamos a empezar ya por los primeros dos puntos Porque el que habla de los sediciosos Yo te cuento que yo sería un sedicioso bajo un régimen comunista, por ejemplo Por lo cual estaría expuesto a la violencia del manifiesto comunista Yo tengo una pregunta ¿Me podés repetir el primer punto que mencionaste del manifiesto, Tito? Sí, abolición del derecho de herencia Perfecto, estamos hablando de abolir derechos, me gusta Me gusta, digo, que vayas al frente y te hagas cargo ¿Cómo podés aplicar la abolición del derecho de herencia? ¿O cómo podés aplicar la confiscación de los bienes personales O de los medios de producción, de la propiedad privada Sin violencia, Tito? Vos venís, me tocás la puerta No, se puede Ah, se puede Se puede Ah, se puede, es cuestión de hablarlo Hablarlo bien un poquito Y se puede llegar a un buen entendimiento Por supuesto ¿Qué pasa si no llegamos a un entendimiento? ¿Qué pasa si me lo estás hablando? Me dicen, mira, te tenemos que confiscar los medios de producción La propiedad privada, el derecho a anular el derecho a la herencia Y yo digo, no, no quiero No quiero Bueno, no sé por qué alguien no querría hacer eso Bueno, pero suponete que alguien no quiere Para empezar Suponete que alguien no quiere ¿Cómo continuás? ¿Cómo? Porque tenemos que cumplir Creo que estamos entrando en... Bueno, justamente hay que cumplir la ley Se cumple la ley y listo, qué sé yo Y ahí empieza la represión y la violencia, justamente Sí, es sencillo Claro O sea No, no, eso es un escenario trágico que estás diciendo vos Bueno, bueno, entonces Entonces Creo que Alguien no Contame vos, Tito ¿Cómo anularías la propiedad privada? ¿Cómo confiscarías la propiedad? ¿Cómo anularías el derecho a la herencia? Sin violencia, contame Contame cómo lo han hecho los regímenes comunistas Que supuestamente vos conocés varios Que deben haber sido muy exitosos Sin violencia No, no entiendo la pregunta Vamos de vuelta, despacito, así lo entendés, Tito ¿Cómo Confiscarías propiedad y anularías derechos Sin recurrir a la violencia? Partamos de la base que vos dijiste Y no, bueno, en este caso No, no, no La persona no cumple con la ley Entonces sí, pero Ahí le estamos llamando violencia A la represión O sea, dame tus cosas, dame tu propiedad No quiero Ahí cortó Ahí está, ahí está No, se cortó un poquito de la comunicación Tito, me parece que tenés que pagar el wifi Como buen comunista me imagino que no pagás las cosas No, no, no Escuchame una cosa No, no, acá estoy Sí, bueno Repetí lo último porque te perdimos por un momento No, no, digo que estás planteando mal el escenario Esto es como que vos le des la voz de alto a un ladrón El ladrón no se detenga y ahí tenés que recurrir a la fuerza Claro, pero en este caso Estamos hablando de que alguien Pero en este caso Alguien que está violando la ley Claro, pero en este caso el ladrón sos vos, Tito Porque vos venís a robarme la propiedad y los derechos No, 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 no se me comunica, no, no se diga el ladrón Perfecto, entonces vos comparás Vos pasaste de hablar de que algo se puede resolver sin violencia A acusar al tipo que no está de acuerdo con tus ideas De ser un delincuente Y que por eso hay que aplicarle la ley y reprimirlo Claro, tal cual, bueno Claro, el tipo pasaría a ser un delincuente Entonces ahí sí hay que reprimir y hay que usar Si a eso le llama usar la violencia Bueno, entonces sí, se usa la violencia Perfecto Para que entienda la ley, ¿no? Perfecto Ves, Tito, ¿cómo no se puede aplicar el comunismo sin violencia? Bueno, pero es un caso nada más Estamos hablando de alguien que no quiere rechazar la herencia ¿Cómo sería aplicarlo bien? Charlarlo hasta que la otra parte te diga que no Y entonces ahí lo aplicás mal de vuelta No, 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 ya te digo El hombre ha utilizado las cosas Y las ha hecho a su conveniencia Y por eso salió mal, ¿no? Perfecto Por eso salió mal Entonces saldría bien Si lo hacemos como vos lo planteás Tratando... Bueno, saldría bien si te dicen Che, tenés que... La herencia que tenés, dámela Porque pertenece al Estado Como corresponde Entonces vos decís Ah, listo, está bien A entender que es así Y ya está Ahí ya no hay violencia Claro Y si no entendemos que es así Porque realmente yo no creo que sea así No, si la gente no es tonta No hay que subestimarla A ver, no No Está bien La gente va a entender Si se le habla bien, lo entiendo Claro Si se le habla bien, lo entiendo Sí ¿En qué régimen comunista se le habló bien a la gente Para que renunciara a sus derechos A su propiedad Y se ha aplicado el comunismo Sin ningún tipo de violencia? Nombrame tres, cuatro, cuatro países Dos, dos países nombrame No, pero vos Vos no estás entendiendo que los regímenes Que vos nombraste La han aplicado mal Por eso Todavía no captás esa idea Vos me tirás con la historia Porque la historia ya pasó Por eso es historia O sea Y se hizo mal Se hizo mal Ningún país entonces Ha aplicado bien el comunismo Exacto Exacto Ningún país lo aplicó bien Por ende el comunismo no existe Y En teoría el comunismo funciona En teoría En teoría Como vos me lo planteas Es decir Sacándole los derechos a la gente Hablando bien Esa sería la forma en la que funciona el comunismo Cortó Ahí está Lo tenemos de vuelta ¿Está enganchado? Habría que sacar Vos sabés que te estamos perdiendo Porque no pagás el wifi Pero Te vuelvo a hacer la pregunta ¿El comunismo funcionaría bien Sacándole los derechos a la gente sin violencia? No sé si me escuchas Sí, sí, te escucho Te pregunto de vuelta ¿Vos crees que el comunismo funcionaría bien Si le sacamos los derechos a la gente sin violencia? Qué conveniente que se corta justo ahí Tito Tito Tito, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchás? Te escucho, escuchame Te pregunto de vuelta Sí, sí, ¿vos me escuchás? Yo te escucho ¿Vos crees que el comunismo funcionaría bien Si le sacamos los derechos a la gente sin violencia? Claro Y te digo que a la gente que más tiene Que no serían los que se tendrían que quejar ¿Y vos crees que no es violento Quitarle derechos a las personas? ¿Dónde estás? Ah, ¿por qué trabaja en el subte tocando la guitarra? Ahora me acuerdo Está trabajando Si se le puede decir trabajar ¿Qué tiene que ver el subte? ¿Qué tiene que ver la guitarra? ¿Qué es? Vos no trabajas Porque escucho ahí como ruidos de subte, de tren ¿Dónde estás? Bueno, no importa Escuchame una cosa Estoy volviendo a mi hogar Estoy colectivo ahora Ah, está muy bien Escuchame ¿Vos crees que entonces no es violento Quitarle derechos a la ciudadanía? ¿Crees que está bien? Si se habla Si se habla bien Hola Por ejemplo Le hablarías a los homosexuales Hola, ¿qué tal? Miren, ustedes han perdido el derecho a la libertad sexual Tienen que ir presos Como hacía básicamente El estalinismo El magoísmo Todos los regímenes socialistas ¿No? Ahí se pueden abrazar con la extrema derecha Ustedes también ¿Qué derechos quitarías, Tito? Hola, ¿me escuchás? Te escucho, te escucho, sí No, como te digo, estamos en el 2023 Hay cosas que hay que reformular Yo le sacaría a los que más plata tienen Y todo el tema de la libertad sexual Que sigue así Libre sexualidad Libre sexualidad Claro Bueno Bueno, tal cual Libre sexualidad Bueno, está bien Bueno, te agradezco mucho, Tito Me ha quedado todo muy claro Te agradezco el llamado Y me encantaría ver cómo es esto De probar el comunismo sin violencia Muy claros tus conceptos Sí, la verdad que no se escucha una mierda Pero bueno, seguro debes estar hablando pelotudeces Acerca mío Así que me voy Me voy porque tengo que bajar en un rato Baje, baje Bueno, te agradezco mucho el llamado, Tito Llamá cuando quieras, eh Te espero el viernes que viene a las 8 en punto de vuelta A nivel arranca el programa Ahí voy a estar reeducando a tu audiencia Porque le está haciendo mierda a la cabeza Por supuesto Gracias, Tito Un abrazo grande No, no hay de qué Y aguante el comandante Sí, aguante el comandante Bueno, pasaba Tito de Villa Santa Rita Para seguir con la costumbre de este programa Si hay lugar para Tito de Villa Santa Rita Acá hay lugar para cualquiera Meteme un cortecito Una... Alguna cortinita de algo Que seguimos en 5 minutitos Con más discurso de odio Che, si en algún momento Digo alguna gilada O me pierdo Es porque dormí muy poco Estuve editando hasta las 6 de la mañana Ayer unos videos Y al hijo de puta De remil puta Del vecino de arriba Se le ocurrió hacer una obra a las 8 Así que tengo 2 horas de sueño encima Y tengo casi 40 años No, 18 como para no dormir Bueno ¿Qué es un discurso de odio? ¿Qué es un discurso de odio? Un discurso de odio Es el equivalente A lo que en la antigüedad Era Un discurso herético Es decir Un discurso de odio Sería dar Cualquier Cualquier Dato concreto Científico Observable Que refute La creencia Impuesta En el momento A ver Solía ser un discurso herético Contradecir La cosmovisión Impuesta por la iglesia Por el feudalismo De que El sol y los astros Giraban alrededor de la tierra Hoy es un discurso de odio Contradecir La creencia Impuesta por los medios Por gran parte de la política Y por determinadas corporaciones De que hay Mujeres con pene O de que existe El género no binario Contradecir Estas creencias Estas ideas Mediante El uso de datos Mediante el uso De conocimiento Mediante el uso De la observación Es un discurso De odio Es El término actual Para lo que antes Era discurso herético O Blasfemia Eso es el discurso De odio ¿Sí? Dar un dato Que incomode La idea ridícula Establecida del momento ¿Sí? Es Brindar información Concreta Comprobable Que desmienta Las ideas impuestas Por el establishment En determinado momento Antes eran las ideas Cuasi religiosas ¿Sí? Hoy son las ideas Cuasi sexuales No sé cómo llamarle ¿Sí? Y siempre es Información real Contra un par de libros En aquel momento Sería la información real Que por ejemplo Tuviera Galileo Galilei Que contradijera La mala interpretación De determinado conjunto De libros Interpretados a gusto A gusto por la iglesia De aquel momento Hoy tenemos Un montón de formas De a través de la información De los avances De la ciencia De la biología De la anatomía De la osteología De refutar Ciertos libros Escritos por personajes Que tienen ciertos Costados oscuros De los que no se habla A los cuales Los progresistas Son muy Adeptos Siempre es La realidad Contra un par de libros Los datos Contra un grupo Que ostenta Cierto poder Y El conocimiento Científico La realidad Observable Contra las ideas Que se imponen Desde determinados Poderes Eso es el discurso De odio Es La renovación O la resurrección Del discurso herético Adaptada Al siglo XXI Y hablando De discurso De odio Voy a Voy a dar Un gran discurso De odio Por esto Por algo Se llama así Este programa ¿No? Y yo hoy Les voy a enseñar Atención Porque Hoy les voy a enseñar Cómo Confundir A un progresista En los últimos años Hemos sido Testigos De una Nueva creencia Supersticiosa Que ha logrado Permear Peligrosamente En la educación En la cultura Y hasta En las leyes Algo así Como el medioevo Pero En pleno siglo XXI Un oscurantismo Con internet Llamémosle Esta creencia Está Sustentada Por Estudios Que afirman Que un hombre En realidad Puede ser una mujer Si así lo siente O un perro O una chiquita De cinco años Hay una ley Incluso Que ampara Esta creencia Supersticiosa Y en pos De supuestamente Combatir La discriminación La pone Por encima De toda Evidencia Observable Como en el medioevo Permitiendo Por ejemplo Que si un violador Condenado Dice sentirse Mujer Sea trasladado A una cárcel De mujeres O Que un Veterano De guerra Pueda convertirse En una luchadora De artes marciales Y subirse a un ring A pelear Con mujeres O que un Deportista Mediocre Pueda anotarse En la categoría Femenil De su disciplina Y así romper Todos los récords Posibles O que un hombre También incluso Se jubile A la edad Jubilatoria De una mujer Si así lo siente O que una Causa por violencia De género Quede sin efecto Porque el hombre Acusado De pronto Dice sentirse Mujer Porque lo importante Es no Ofender A nadie Vulnerando Esta creencia Supersticiosa Algo así Como cuando te Confinaban A Al encierro O a la muerte En la hoguera Si cuestionabas La cosmovisión Geocentrista De la iglesia De los señores Feudales En su momento No importa Que sea Una creencia Delirante Fácilmente Desmontable Lo importante Es respetarla Porque así Está establecido Aquí en la Argentina La ley De identidad De género Es la número 26.743 Y decreta Que la identidad De género Es la vivencia Interna E individual Del género Tal como Cada persona La siente Legislados Los sentimientos Hemos Llegado Incluso A escuchar Argumentos Argumentos Entre muchas comillas De como Los médicos Se equivocan Al asignarnos Un género Al nacer Es decir La equivocada Es la ciencia Médica No nuestras Creencias Disparatadas Medio ego Y no me salgan Por favor Con que nada Tienen que ver El género Con el sexo Porque lo primero Que hace una persona Que quiere transicionar De género Es operarse Y hormonarse Para verse Como el sexo opuesto Como alguien del sexo opuesto Esta es la idea Oscurantista Que milita Que milita hoy La izquierda Progresista La ciencia Te asigna Un género Se equivoca Vos en realidad Tus sentimientos Son Los que tienen validez Los que tienen valor No la ciencia No la ciencia No el conocimiento Esto milita La misma izquierda Progresista Que aborrece A la iglesia católica La misma izquierda Progresista Que acusa De atrasar mil años A quienes tengamos Posturas teístas O deístas O a quienes practiquen Determinada religión Determinada fe Para la izquierda Para los progres Para los zurdos La única iglesia Que ilumina Es la iglesia Que arde Para los progresistas Para los izquierdistas Todas las creencias Cristianas Son fábulas Supersticiones Textos machistas Patriarcales Ideas Que atrasan Mil años Y se han encargado Y se encargan De perseguir Ideológicamente De forma encarnizada A cualquier creyente O practicante De la fe Cristiana Y acá Es donde viene Lo divertido Los progresistas No están teniendo En cuenta Algo Sus propias Supersticiones Vamos a suponer Que Los progresistas Están en lo correcto La autopercepción Está Por encima De cualquier Evidencia observable Porque así Lo dicen Algunos libros Uno es lo que siente Lo que cree Lo que se autopercibe Y quien recurra Al conocimiento científico Para negar La identidad Autopercibida De un individuo Está siendo Discriminatorio E incurriendo En un discurso De odio Perfecto Vamos a suponer Que es así Juguemos Con estas reglas Jesucristo Se autopercibía El hijo De Dios Jesucristo Se autopercibía El hijo De Dios Así que Los progresistas Deberían dejar De vandalizar Iglesias Y convertirse Ya mismo Al cristianismo O van a estar Negando La identidad Autopercibida De alguien Lo cual es Discriminatorio E incurre En un discurso De odio Y no estoy Inventando Nada Está escrito En los textos Neotestamentarios Que Jesús De Nazaret Efectivamente Se autopercibía Como el hijo De Dios Veamos Mateo 16 16 Jesús Dice a Pedro Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque No te lo reveló Carne ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Esto es en respuesta A Mateo 16 15 Pedro respondió A Jesús Tú eres el Cristo El Mesías El hijo Del Dios viviente Juan 17 5 Ahora pues Padre Gloríficame Tú para conmigo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes Que el mundo Fuese En Lucas 2 49 Jesús Respondiendo A una pregunta De María Dice No sabéis Que yo debo Estar en los asuntos De mi padre Su padre Es Como se ha mencionado Dos veces ya El padre Celestial Podemos ver Mateo 3 17 Y Mateo 17 5 Por ende Está claro Que Jesucristo Se auto percibía Como el hijo de Dios Y con las leyes Y con las leyes Y normas de hoy Deberíamos aceptarlo Creerle No dudarlo No cuestionarlo Y mucho Mucho menos Negarlo Porque eso sería Ofensivo Y discriminatorio Sería algo Que sin dudas Incurriría En un discurso De odio Que es el término Actual Para lo que en el medio Debo se llamaba Discurso herético Lo mismo Ocurre Con la Virgen María De verdad Van a cuestionar La identidad sexual De alguien Eso es un delito De odio Si ella se percibe Virgen Es virgen Punto No es coherente Que le podamos Creer a un señor De 57 años Que es una chica De 5 O que mandemos A un pederasta Condenado A encerrarse Con mujeres Porque se siente Una chica Pero no aceptemos La identidad virginal De una joven mujer No es coherente No podemos creer Que hay mujeres Con pene Y negar Que haya Madres vírgenes Todo o nada No podemos ser Selectivos A la hora De respetar Las percepciones Así que estimados Si quieren confundir A un progresista Muéstrenle Cómo Jesús de Nazaret Se auto percibía Hijo de Dios E invítenlo A convertirse Al cristianismo Porque de lo contrario Estaría discriminando Estaría cometiendo Un delito de odio Incurriendo En un discurso De odio ¿Sí? Así que en pos De no incurrir En discursos de odio Ni cometer delitos De odio Al negar La identidad Autopercibida De Jesucristo Inviten a su amigo Progresista A convertirse Al cristianismo Tiene que respetar La identidad Autopercibida De Jesús de Nazaret También podemos Invitar a los progresistas A abrazar Las ideas Oscurantistas A abrazar Al conservadurismo Extremo Abrazar A la vieja Iglesia Contra La que ellos Tanto Despotrican Porque realmente No son muy distintos Ambos Ambos Se basan En algún Que otro Libro Para imponer Sus creencias Ambos Niegan O incluso Atacan Al conocimiento Científico Y a la realidad Observable Y ambos Utilizan Términos Para estigmatizar La opinión Disidente Los progresistas Perdón La iglesia Llamaba A la opinión Disidente Discurso Herético Los progresistas Llaman A la opinión Disidente Discurso De odio Bueno Hablando De discurso De odio Quiero hablar Del caso De Scarlet Moon Shadows ¿Escuchaste algo Vos meta De este Traviolo? Ahora vas a escuchar Scarlet Moon Shadows Porque viste que Nunca se llaman María Y Roberto Los traviolos Siempre son Scarlet Moon Shadows Fénix Resucitado Andrómeda ¿No? Yo sigo Jodiendo Total Me siguen Armando Causas En La fiscalía De Cava Bueno Vamos a hablar De Scarlet Moon Shadows O como me gusta Decirle a mí El Te lo dije Más evidente Más obvio De la historia De la humanidad Scarlet Moon Shadows Era Es Una Persona Que ahora está Enfrentando un juicio Un proceso penal Que se Autopercibía O se Autopercibe Realmente No lo sé Porque yo no creo En estas cosas Se Autopercibe Una Preadolescente Lesbiana Siendo Biológicamente Un hombre adulto Hago hincapié En que estamos hablando De biológicamente ¿Sí? Porque si no Después viste Cómo se ofenden La gente Scarlet Moon Shadows Se Perdón Scarlet Moon Shadows Es Biológicamente Un hombre Un hombre Pero Se Autopercibe Como una niña ¿Sí? Quiero marcar bien Las diferencias Entre la autopercepción Y lo biológico O asignado Por la ciencia Malvada Para no tener Ningún inconveniente Scarlet Moon Shadows Es Biológicamente Un hombre adulto Pero se siente Se autopercibe Se cree Una niña De 11 años ¿Sí? Y aquí Es donde viene El te lo dije Más grande Más obvio Más evidente De la historia De la humanidad Scarlet Moon Shadows Con este pretexto Convocaba Niñas Para venderlas A una red De trata De personas ¿Quiénes Quiénes advirtieron De esto En espacios Como este O como en Radio Sónica A ver Déjame pensar Ah sí Yo Yo por ejemplo Sí Pero Era un discurso Transodiante Era un discurso De odio Era un discurso Transfóbico Porque ¿Qué me tiene Que importar A mí Cómo se siente Cómo se autopercibe Una persona Viste Porque Hay gente muy estúpida Que cree que Cuando hablamos De estas ideas Oscurantistas Medievales Y peligrosas Nos estamos Encargando De hablar De la libertad sexual O de identidad De una persona No A mí no me importa Ni con quién te acuestes Ni cómo te autopercibas Ni a qué quieras jugar En tu casa Adentro de las cuatro paredes Que son Tu intimidad No me interesa No me interesa Si sos heterosexual Homosexual Bisexual Transgénero Transespecie Hacé lo que quieras Viva la libertad Viví tu vida Ahora Lo que yo trato De advertir Es que si no existe Un sustento Objetivo Para determinar Un concepto Entonces Todo es válido Y si todo es válido Un adulto Puede percibirse Como una niña Y ahí Empieza El peligro Si No solo ahí También hay casos Que son verdaderamente Lamentables Como lo que están pasando En ciertas universidades En donde reprueban A alumnos Por hablar De sexo biológico Y diferenciarlo De sexo Autopercibido Es tremendo Lo que está pasando En En el deporte Con Mujeres Transsexuales Que se autoperciben Mujeres Y compiten con Mujeres biológicas Y por supuesto Por una cuestión De masa muscular Por una cuestión De resistencia Por una cuestión De anatomía Baten todos los récords En las categorías Femeniles Es una Y ni hablar No solo de los récords Ni hablar Del caso de Alana McLaughlin El veterano De guerra Que se autopercibe Mujer Y ahora es una Luchadora De artes marciales Y digamos Tiene legitimado Subirse a un ring A golpear mujeres Algo que sería Violencia de género De no ser Porque se autopercibe ¿No es cierto? Es lamentable Lo que está pasando Con el traslado De violadores Condenados A cárceles De mujeres Porque se autoperciben Mujeres Digo Tiene que haber Un sustento Objetivo Para evitar La locura Colectiva ¿Sí? Y esto Particularmente Pone en riesgo A los más vulnerables Que son los niños A ver Lo voy a decir Para que lo entiendan Los idiotas Les niñes Les pibis ¿Sí? Si no Basamos Los conceptos En la realidad Observable Y cada uno Es lo que quiere Lo que siente Y lo que cree Entonces todo es válido Y se vuelve Un peligro Scarlett Mujados No es El primer caso De una persona Transedad Y los medios De comunicación Son muy cómplices De esto que está pasando Los medios De comunicación Le han dado lugar A por ejemplo Stefan Ni Un Señor Biológicamente Hablando Para que nadie Se enoje ¿Sí? Un hombre biológico De cincuenta y tantos años Que un día decidió Que en realidad Era una niña Y un matrimonio Lo adoptó Y los medios Publicaban esto Como algo pintoresco Dejó su vida Dejó a su mujer Dejó a sus hijos Abandonó a su familia Básicamente Para jugar A que es una niña De cinco Seis Ocho Diez años No sé Stefan Ni Un Canadiense Que se aproxima A la edad jubilatoria Autopercibido Niña Hay casos Como el de Spot En Inglaterra Un hombre Que se autopercibe Un perro dálmata Los medios De comunicación También le han dado Lugar como algo pintoresco Se autopercibe Un transespecie Esto es algo real Hay personas Que son transcapacidad Mira Si querés Arrancarte los ojos Y jugar a que sos ciego Es un problema tuyo Yo no te voy a castigar No voy a pedir Que vayas preso Pero hacelo en tu casa Si Yo no creo No puedo creer Y perdónenme Por reproducir Este discurso De odio Término actual Para lo que antes Era el discurso Herético Yo no puedo creer A la fuerza Que Scarlett Munchadows Era una niña De once años O es una niña De once años Yo no puedo creer Que Stéphane Ni Sea una niña No puedo creer Porque tengo dos ojos Y porque tengo Un mínimo de inteligencia Como para percibir Como para asumir Aunque ahora está mal Asumir las cosas Vieron No asumas mi género Te dicen Está mal asumir Está mal guiarse A través de la evidencia Observable Que es básicamente La definición De conocimiento Yo no puedo asumir Que Scarlett Munchadows Es una niña Que Stéphane Ni es una niña Y que Spot Es un perro No puedo Entonces yo sugiero Humildemente Sin odio Sin Ningún sentimiento Negativo Sin ser blasfemo Sin ser hereje Sugiero que empecemos A guiarnos Por lo observable Por lo objetivo Por el conocimiento Que hemos ido adquiriendo A lo largo de los años Como humanidad No por las autopercepciones Por las creencias Y por las ideas Eso ya se probó Y no ha dado Los mejores resultados En algunos casos Incluso Se ha atrasado muchísimo En materia de conocimiento Randy Emilion Goodru De 31 años Oriundo de Nueva York Se declaró culpable Estamos hablando De Scarlet Moon Shadows Este es el nombre real Se declaró culpable Después de haber querido Atraer a una niña Menor de edad Para conducirla A una red De trata En las redes sociales Era conocido como No vamos a nombrarlo Porque no importa No vamos a darle publicidad A este degenerado Perdón A este degenerado A esta degeneradita Porque se autopercepción Una chiquita de 11 años Hay que respetarla Una preadolescente Lesbiana De 11 años Con el propósito De sacar provecho De sus víctimas Bueno Un agente del FBI Hizo una indagación Este es un agente Del FBI Que se especializa Justamente En investigaciones De tráfico sexual De menores Y logró determinar Que Shadows Mantuvo conversaciones Con un agente Encubierto En el transcurso Del mes de diciembre Del año 2021 El documento judicial Destacaba como La mujer transgénero Y transedad Le enseñaba A una niña Sobre la actividad sexual Yo no sé Cómo decirlo De nuevo Cómo reiterarlo Cómo repetirlo No podemos Basar Los conceptos En las percepciones No podemos Basar Los conceptos En los sentimientos No podemos Basar Los conceptos En Los Sentimientos En las ideas En las Autopercepciones Las cosas Son como son ¿Sí? Si naciste Hace 11 años Tenés 11 años Si naciste Hace 39 Tenés 39 Si naciste Con determinados Cromosomas Y determinados Genitales Naciste Con determinados Cromosomas Y determinados Genitales Y punto Después Como quieras Vivir tu vida Es otra cosa Tu vida No la vida De los demás A mí no se me puede Hacer creer Por la fuerza Que una persona Es lo que dice No se me puede Imponer La percepción De alguien más Es ridículo El concepto De percepción Justamente Es opuesto A la imposición Si yo percibo Si yo percibo Algo Es mi percepción Son las sensaciones Que yo Estoy teniendo A través de lo que Observo A través de lo que Siento A través de lo que Escucho A través de lo que Olfateo Son mis percepciones No se me pueden Imponer Las percepciones De alguien más Es contradictorio Con la esencia De la percepción En sí Es delirante Es demencial Y dicho sea De paso Si fuéramos A regirnos Si fuéramos A regirnos Netamente Bajo la percepción Entonces Tampoco Estaría mal Ni sería incurrir En un discurso De odio Ni en un discurso Herético Decir que una mujer Trans Es un hombre Porque eso Es lo que yo Percibo Entonces Claramente Tampoco Ni siquiera Nos estamos Rigiendo Bajo la Autopercepción Bajo la Percepción Nos estamos Rigiendo Bajo la Percepción De otros De una Minoría Nos están Obligando A percibir Las cosas Como las Percibe una Minoría Y eso No está Bien No estoy Diciendo Que haya que Discriminarlos Que haya que Condenarlos Como hacían Los regímenes De izquierda Que hoy Levantan Estas banderas Supuestamente Para utilizarlas Políticamente No estoy Diciendo eso Estoy diciendo Que esto Está mal Esto Como está Planteado Está mal Y lleva A estos Delirios A los delirios Que estamos Viendo En el deporte Femenino A los delirios Que estamos Viendo En los Procesos Penales En los Traslados De presos Que se Autoperciben Presas Y ahora En la Trata De menores Que más Tiene que Pasar No lo sé En este mismo Programa Yo Recientemente Hablé De un caso Antes de que saliera A la luz Esto de De esta persona Shadows Scarlet Moon Shadows Hablé del caso De un muchacho Chileno Un muchache Perdón Chileno No quiero Discriminarle Que dijo Autopercibirse Como una niña De nueve años Dijo Textual Me siento Una niña De nueve años Y uno lo veía Y tenía barba Tenía alopecia Tenía Cerca de treinta Años No nueve Y advertí Sobre esto mismo La transedad Es Un portón Enorme Abierto A la pederastia A la pedofilia Podrá parecer Exagerado Si yo digo Que Estas políticas Identitarias Están a cinco minutos De legalizar La pederastia Siempre y cuando El pederasta Se autoperciba Un niño Un niñe Una niña Un menor Un menore Para que lo entiendan ¿No? Podrá parecer Exagerado Pero Hay que Pensar Si realmente Es exagerado Porque Alana McLaughlin Tiene permitido Golpear mujeres Siendo un Veterano De guerra Con alto Entrenamiento Militar El mero hecho De autopercibirse Como una mujer Le garantiza Poder subirse A un ring A boxear Mujeres biológicas Leah Thomas La nadadora Trans Que bate Records Porque por supuesto Su espalda Es infinitamente Más grande Que la de cualquier Mujer Tiene permitido Pasearse Desnudo Con su pene De mujer Erecto En el vestuario De mujeres Al grito De soy lesbiana Si lo hiciera Un hombre Sería acoso Sexual Pero como se Autopercibe Mujer Lo tiene permitido Y no tiene Ningún problema Legal por ello ¿Cuánto Falta Para que Empecemos A aceptar El delirio De que El muchacho Le muchache Chileno Es una niña De nueve años Stephanie Es una niñita Adoptada Por un matrimonio Y hay que creerle Que es una niñita Y Scarlett Moon Shadows En realidad Es una niñita Que simplemente Se confundió A la hora De seducir Niñas Y venderlas A una red De trata Cono chico Esto no Esto no se trata Porque a veces Uno tiene que Combatir No solo A los perversos Que militan Estas ideas Sino a los idiotas Que creen Que cuando uno Habla de esto Se está Metiendo En la cama Ajena Los liberales Somos los primeros En reivindicar La libertad Valga la redundancia Sexual O de cualquier índole Si Fue el varón De Montesquieu Precursor De las ideas Liberales Quien afirmó Que Siempre y cuando Haya consentimiento Crucial Nadie tiene Por qué Meterse En la intimidad Ajena No fueron Los Izquierdistas Los que Levantaron Siempre Las banderas De la libertad Sexual Todo lo contrario Fueron los que Las criminalizaron Y uno Tiene que Explicarle A estos idiotas Que Uno No se está Metiendo En la cama Ajena Ni en la intimidad Ajena Ni en como Cada quien Vive su identidad Estamos hablando De que En una actitud Absolutamente Medieval Absolutamente Oscurantista Estamos renunciando A la evidencia Observable Para regirnos Por percepciones Ciertas Percepciones Percepciones Que se imponen Por sobre nuestra Provia percepción Eso está mal Por todos lados Pero peor 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 Está Cuando pone en peligro A los más vulnerables Cuando pone en peligro A los chicos A los niños A los menores No es un discurso De odio No es un discurso De odio Yo entiendo Que hoy Dar un dato Concreto Hoy Cuestionar Lo establecido Hoy Como hace tiempo Es algo malo Entiendo Que está visto Como algo malo Odio Herejía Blasfemia Sinónimos Esto no es un discurso De odio Es simplemente Un mero Modesto Humilde Llamado A la reflexión Bueno Son las nueve Que se yo Vamos terminando No Que decís Es viernes Este me parece que Cuanto más puedo Puedo decir Ah Sabes con que Con que quiero cerrar Esto es espectacular Esto es espectacular Mirá Me anotaba Me anoté acá un nombre Hobby Bingham Es un Otro Transedad Que Es un Hobby Bingham Es un Transedad Pederasta Que se Autopercibió Mujer Y lo trasladaron A una cárcel De mujeres Porque el mundo Por supuesto Se volvió Completamente loco Y hablando De el mundo Se volvió Completamente loco Esto me encanta Esto me encanta Porque Eh Recientemente En Brasil Se tomó Una medida Para ponerle fin A la violencia En el fútbol La medida fue Prohibir Que los hombres Fueran al estadio A presenciar Los partidos De fútbol De un club brasileño Si yo no me equivoco El club atlético Paranaense Y que medidas Se tomaron Para Que no hubiera Más violencia En este Estadio De fútbol Bueno Por supuesto Como todos sabemos Hoy Rige la creencia Supersticiosa De que la violencia Es una cualidad Netamente Exclusiva De los varones Por supuesto Las mujeres Jamás han cometido Ningún acto De violencia Jamás La violencia Tiene que ver Con La masculinidad Tóxica La actitud Patriarcal El machismo Internalizado ¿No? La masculinidad Que debemos De construir Eso es El origen De la violencia La violencia Rige Únicamente En aquellos Que nos Autopercibimos Hombres Porque tampoco Sabemos Realmente Si proviene De los varones Biológicos Hoy es muy raro Todo Esta ensalada De creencias Supersticiosas Es verdaderamente Extraña Y difícil De seguir Pero la cuestión Es que hoy Rige la creencia Supersticiosa De que la violencia Es un producto Del varón No es un concepto En sí No es algo Que tiene que ver Con una actitud Del ser humano No Es un rasgo Característico Masculino Entonces Por supuesto El Tribunal De justicia Deportiva De Brasil Tomó la decisión De prohibirle A los hombres Ir a ver Los partidos De fútbol Del club Atlético Paranaense Al estadio Para de esta forma Erradicar la violencia Permitiéndole Únicamente Acudir A los partidos De fútbol A las mujeres Ella lo suma A los niños Siempre y cuando Estén acompañados De las mujeres Que son los seres Más puros Y buenos Del mundo Son ángeles Son ángeles Los hombres Son malos Las mujeres Son buenas Porque ahora Juzgamos las cosas así No juzgamos a las personas Por sus actos Por sus hechos Por sus acciones Sino que las juzgamos Por su condición Como hacían En la Alemania nazi No juzgaban A las personas Por Por Sus acciones Por sus actos Sino que las juzgaban Por su condición Religiosa Étnica Etcétera En aquellas épocas Los gitanos Los judíos Los testigos de Jehová Eran los malos Los harios Eran los buenos Los que Acataban al régimen nazi Eran los buenos Los que cuestionaban El régimen nazi Eran los malos Cuestiones Que nada tienen que ver Con Con el accionar criminal O delictivo De una persona Sino más bien Con Su Su condición Su identidad Su pensamiento Y hoy es lo mismo Las mujeres son buenas Los hombres somos malos Fin Entonces Con el fin de erradicar La violencia Y ahora voy al punto Le prohibieron A los malvados hombres Acudir al estadio Y solamente Permitieron el ingreso A las benévolas mujeres ¿Cómo terminó El asunto? Bueno Voy a leer un titular Del periódico Del día siguiente Del partido De Atlético Paranaense Prohibieron entrada De hombres A un partido De segunda división En Brasil Para evitar la violencia Y hubo pelea Entre mujeres Y si ¿Por qué no se van A poder pelear Las mujeres? Es más Yo creo que es Machista Pensar que una mujer No puede ser violenta Pensar que una mujer No sabe pelear Pensar que una mujer No es capaz De iniciar una pelea Es absolutamente machista ¿Qué somos? Los hombres Tenemos el patrimonio Exclusivo de la violencia ¿Qué es una actitud machista? Es un debate Para más adelante De acuerdo con una sanción Del Tribunal Superior De Justicia Deportiva De Brasil Por unos episodios De agresión A hinchas Dentro del estadio Sport Recife A este compromiso Solo tenían permitido El acceso Mujeres y niños La medida buscaba Frenar potenciales Situaciones violentas Por supuesto Porque los hombres Son los violentos Nada más Que pudieran afectar Al espectáculo No obstante El caos Se volvió a apoderar De las gradas El pasado domingo 28 de mayo Cuando las seguidoras Del ABC Equipo que Marcha en la última Posición del campeonato Con una mala racha De la que solo Ha podido obtener Cuatro puntos Comenzaron a provocar Comenzaron a provocar Las fanáticas Locales Yo Digo así No quiero No quiero incurrir En un discurso De odio Vieron que hoy Dar un dato concreto Hacer una observación Ser un poquito Disidente del relato Oficial Es incurrir En un discurso De odio Termino actual Para lo que antes Era discurso herético Termino actual Para lo que antes Era blasfemia Pero En una de esas En una de esas La violencia Tenga que ver Con factores culturales No con el sexo O con el género O con la autopercepción De las personas Es decir En un continente Tan atrasado culturalmente Con una educación Verdaderamente cuestionable En el que En donde El fútbol Es una cuestión De pasión De vida o muerte Y si tu equipo Va último Con una mala racha Y ves que estás Descendiendo de categoría Y capaz Te querés agarrar A la piña Con el que está enfrente Por una cuestión Cultural Porque en lugar De ponerse a trabajar Los políticos De turno Y decir Muchachos Hay que Educar Hay que invertir En educación Para que el pueblo Entienda Que un equipo De fútbol No es su vida Que un partido De fútbol No es una guerra Que un campeonato Deportivo No es una batalla No, no, no Prohibamos el ingreso A los hombres Porque vamos a regirnos Bajo la creencia Supersticiosa De que la violencia Es una cualidad Netamente Del varón ¿Qué generás con esto? Más debacle cultural Ergo Más violencia Y ahora tenés A todas las mujeres Del Brasil Agarrándose a trompadas Y tirándose de los pelos Y dándose patadas En el estadio Del Atlético Paranaense Yo me río Pero muchachos Realmente es increíble Que un tribunal Supremo de justicia Haya tomado Una medida Basándose En una creencia Supersticiosa Porque no hay Ningún indicio Real Objetivo Que demuestre Que la violencia Es una característica Única Particular Y exclusiva De los varones No hay ningún indicio Es más Hay un montón De indicios Que refutan Esta creencia Supersticiosa Y yo no estoy diciendo No, las mujeres Son las malas Porque vieron que hoy La gente está tan Idiotizada Perdónenme por decirlo Que parece que Si o si Tienes que tomar partido Por un bando U otro Cosa que le conviene A todos aquellos Que acumulan Poder No, no, no Yo estoy diciendo Que no pasa Por si sos Por si sos mujer O por si sos Varón De la misma forma Que en la Alemania Nací no pasaba Por si sos Judío, gitano Testigo de Jehová O disidente del régimen Las cosas pasan Por tus acciones Si vos cometes Una acción Violenta Sos violento Si no cometes Acciones violentas No sos violento Así seas Hombre Mujer No binarie Te auto percibas Un perro dálvata O una caja de cartón Violento es Quien Tiene Actitudes Violentas Hay una película Que se llama Forrest Gump Que se trata De una persona Con discapacidad Intelectual Y motriz Que te lo explica Perfectamente Cuando le preguntan Sos estúpido Forrest Gump No Los estúpidos Son los que hacen Estupideces Bueno El Tribunal Supremo De Justicia De Brasil En lo deportivo Hizo una estupidez Y no podemos Regirnos Bajo esta creencia Mitológica Porque si no Llegará el día En el que los hombres Tengamos que darle Explicaciones A la justicia Por el mero hecho De tener pene Bueno no Ahora también hay hombres Con vulva ¿No? Según estas creencias Mitológicas Bueno Que se yo Por las dudas Empiecen a auto percibirse Mujeres Cámbiense El documento De identidad Al de una mujer Porque Que hoy en día Ya no importan Las acciones Sino Como en los tiempos Más oscuros De la historia Importa lo que sos Como dijo El filósofo Contemporáneo Santiago Maratea Todos los hombres Somos violadores Por más que no Violemos A ver Yo soy astronauta Por más que no Viaje al espacio Ese es el nivel De delirio Cósmico En el que vivimos Igual lo perdonamos Maratea Que tiene 16 18 años 32 Tien Bueno Listo Cerrame todo Bueno Ya está Cerremos por hoy Porque si no me voy a poder insultar al turulo este Y no quiero Meta Gracias por estar ahí Gracias a Madero Rayo Estoy muy cansado Pero salió bien ¿No? Dentro de todo salió bien Tengo una cara muy hinchada Porque realmente dormí muy poco Así que le pido perdón a la gente Por estas ojeras Por esta hinchazón Pero no importa No vengo acá a ser lindo Vengo acá Ahí está Mirá Violento es quien golpea con un puño Sí o con cualquier cosa Me gustan los comentarios que van llegando Es como que para curar la depresión Le digas a alguien que esté contento Claro Autopercibite contento Es espectacular Es más Te estás muriendo porque tenés 98 años Autopercibite joven Venciste la muerte Amigos Esto ha sido Discurso de Odio Nos vemos El viernes que viene Y el miércoles también Estaremos Como siempre En Radio Sónica Gracias por estar ahí Gracias a Meta Gracias a Fer Gracias a los trolls De Alconada Amón también Que nos permiten estar acá Ven Somos el Santo Ricio Somos la Inquisición Somos el Nuevo Tapas Somos la Religión Religión Que nos vemos en el próximo